Ahora vamos a ver el caso de Sonia. Acompáñenme. ¿A dónde vamos, mamita? Vamos a encontrarnos con un amigo mío. ¿Y cómo se llama tu amigo? Mi amigo se llama Fermín. Ay, mira, ahí está. Apúrale. Es que yo no puedo que me hagan más rápido, mamita. Hola, muñeca. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Órale, mija, saluda a Fermín. Hola. Hola. Oye, y que a lo mejor mandamos a la niña a jugar allá a los columpios. Mira, mi amor, ¿ves los columpios que están allá? Sí. Pues vete a jugar, ¿no? ¿Yo sola? Sí, mi amor, pero no te pasa nada. Yo de aquí te voy a estar cuidando, ¿sí? No, yo no quiero ir a jugar sola. Ándale, niña, obedece a tu mamá. Mira, hay una niña, córrele. Vete a jugar con ella, córrele, córrele. Sí. Sí. ¿Cuánto? Mucho. Mucho de qué onda. Pasa, mi amor, pasa. Pasa. Ay, ¿eh? Así que aquí es donde vives. Sí. Bueno, es un poquito pobre, pero la verdad es que no nos hace falta nada. Sí, sí, eso veo. Ah, Sonia, te voy a traer unas cobijitas, ¿eh? Porque hoy te vas a dormir ya en el cuartito de atrás. ¿Por qué? Pues porque Fermín ya se va a quedar a dormir con nosotras. Y porque las niñas tan chiquitas como tú no tienen por qué hacer tantas preguntas. Ajá. Obedece, niña. Voy a prepararte la cama, nenita. Ajá. Bueno, ¿no me voy? Ajá. Pero no te tardes mucho, mi amor. No, no. Nada más voy por mis chivas y al rato regreso. Adiós. Nos vemos, ¿eh? Adiós. 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 Buenos días, mi amor. Buenos días. Me voy a vestir, ¿eh? Porque al ratito va a regresar Fermín. ¿Va a regresar? Sí, mi amor, va a regresar. Y ya no se ve nunca más. Imagínate, se va a quedar a vivir con nosotras. ¿No te da gusto? Ya vamos a tener un hombre en esta casa. Un hombre que nos va a cuidar. Ya vas a tener un papá. Porque quiero que a partir de hoy a Fermín lo llames papá. Mi amor. Mi amor, ¿qué pasa? Nena. Bueno, mi amor, ya me voy. Nos vemos. Adiós. Ay, me voy a trabajar. Nos vemos, nenita. ¿Ya te vas, mami? Ya, ya me voy, mi amor. ¿No me vas a llevar a la guardería? No, mi amor, ya no te voy a llevar. Ahora tu papá se va a quedar aquí para cuidarte. Pero yo no me quiero quedar con ese señor. ¿Ese señor es tu papá? No es cierto, no es cierto. Él es mi papá. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. Le estoy explicando aquí a la nena que tú la vas a cuidar porque ya me voy a trabajar. Ándale, mi amor. Pues ya, Beatty, no le hagas tanto caso. Pórtate bien. Pórtate bien. Yo me quiero ir contigo. Mi amor, quédate. Quédate a desayunar. Siéntete a desayunar, mi amor. Ahí está tu cereal. Bueno, ¿por qué tanto escándalo, eh? ¿Por qué tanto escándalo, eh? ¿Qué? ¿No me oíste o te comieron la lengua los ratones, eh? Contéstame, ¿por qué tanto escándalo, eh? Mira, tú y yo tenemos que dejar las cosas muy claras. El que da las órdenes aquí soy yo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Sí qué? Que el que da las órdenes aquí eres tú. Ajá, eso es. Eso es. Muy bien. Ya lo ves, ya nos estamos entendiendo, ¿eh? Y cállate. No te calles, tú seas chillona. Sí, y luego, ¿qué querés? Sí, un poquito muy alto. A ver, niña, tráeme otra cerveza. No, ¿qué estás sordita o qué? Que me traigas otra cerveza. Pero órale, apúrate. Hola, mi amor. Oye, ya era hora de que aparecieras, ¿eh? Es que se me hizo un poquito tarde y luego me agarró el tráfico. Ay, pero ya llegué. Ay, ¿cómo les fue? Muy bien, muy bien. Ajá. Adaptándonos, ¿verdad? Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Oye, ¿preciste algo de comer? Porque me estoy muriendo de hambre. No, pero ahorita te preparo algo de comer rápido, ¿sí? Espérame. Pero como que te vas apurando, ¿no? Porque no hemos comido nada en todo el día. Oye, pero si te dejé unos guisados de nopales aquí en el refrigerador. ¿Y quién me lo iba a servir? Ay, Sonia, ven, mi amor, ven acá. Te voy a enseñar a calentar la comida que dejé preparada para que así le puedas servir de comer a tu papá. Cuando yo no esté así, mira, ven. Es bien fácil, mi amor, mira. Cuando yo no esté, abres el refrigerador y está la olla con la comida. Sacas lo que tenga aquí. Ya me voy. Ya, espérate. No, Fermín. No, espérate. Ya me voy a trabajar. Ya nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Ay. Hasta luego. ¿A dónde crees que vas? ¡Contéstame con un demonio! Contéstame, ¿a dónde pensabas ir? Ah, es que pensé que la puerta se había quedado abierta. Bueno, ¿y tú crees que yo soy idiota o qué? Mira, ven para acá. Ven para acá, te voy a enseñar de una vez por todas quién es el que manda aquí. A ver si con esto aprendes, escuincla, estúpida. Y no vas a llorar, ¿eh? Y no quiero que llores. Cállate. Cállate. A ver, se ve cómo me va. Cállate. O sea, ¿ya aprendiste? Ya te quedó bien claro quién manda aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Más te vale, ¿eh? Más te vale, ¿eh? Además, más te vale que no le cuentes a nadie lo que acaba de pasar, ¿eh? Si yo me llego a enterar de que se lo cuentas a alguien, si yo me llego a enterar, te mato. Más te vale porque te juro que si se lo dices a alguien, te mato. No, ya, 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 ya. Ya va a llegar tu mamá. Deja de chillar, escuincla. Hola. Hola, muñecota. ¿Cómo estás? Hola. ¿Y ahora tú, nena? ¿Qué traes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué tienes? A ver, ven. ¿Qué tienes? Es que... Es que me caí. Sí, claro. Como no se quiere estar quieta nunca. Acá, Sonia. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no andes corriendo como loca por toda la casa? Un día te vas a lastimar feo. Ya se lo dije, pero es bien ese. Ya la conoces. Ay, niña. ¿Y bueno qué? ¿Le diste de comer a tu papá? No. Ay, Sonia, de veras que no entiendes. Te digo, la tienes muy consentida, pero no quieres hacer nada. Ay, bueno, mi amor, pero tú ya estás aquí para ayudarme, va a educarla, ¿sí? Lo que esta niña necesita es la mano dura de un hombre. Sí, ¿verdad? ¿Qué? Óyeme, ¿otra vez vas a salir? Sí. Luego nos vemos, ¿ok? ¿Y se puede saber a dónde vas? No, fíjate. La verdad es que no, no se puede saber. Escuincla, ¿cómo no le hice caso a tu papá? Ay, mamá, por Dios. Ese tal Fermín nunca, nunca fue mi papá, ¿me entiendes? Y de todas maneras ya se largó. Así es que no vale la pena que le invoques a cada rato, ¿eh? Pero tenía razón. Él siempre me dijo que te tenía muy consentida. Ay, mamá, ¿otra vez con tu mismita cantaleta? Mamá, por favor. Yo no sé para qué me quedo discutiendo aquí contigo. Mejor yo me voy. ¿A qué horas piensas regresar? No sé, no sé. Y mejor no me esperes, despierta, ¿eh? Adiós. ¡Sonia! ¡Sonia, ven acá! Escuincla. ¿Qué onda? Pues digamos, salud, ¿no, brother? Vale, salud. ¿No te estás haciendo loco nada más? Sí, anda bien, Carla, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la chavita del otro día? ¿Qué te dijo? Hola, mi amor. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Siéntate. ¿Qué onda, eh? Pues nada, ¿y tú? Oye, ¿qué onda? Atrás, ¿no? Sí, chate. Mira, tachas. De las mejores que hay. Ay, gracias, mi rey. Vamos, dale. Ay, esta mujer es una chula. Está bien. Salud, pues, salud. Uy, qué rico, ¿eh? ¿Cómo te sientes, preciosa? Está delicioso. Pues de eso se trata. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué te parece? Nos vamos a un lugarcito más tranquilo, ¿no? Uy, sí, sí Mira, llévame a donde quieras Bienvenida, chiquita Está padrísima tu cuevita, ¿eh? ¿Te gustó? Ay, perdón Nos vamos a divertir mucho, mucho ¿En serio? ¿Prometes? Sí, tú no puedo Ay, estoy bien, ¿eh? Oye, oye, ¿por qué no te quitas tus botas, eh? ¿Por qué no me ayudas, eh? Con todo gusto ¿Ves la bota? Ay, chiquito ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo estar bien, Monika? ¡Suéltame! 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 Enfim Pero, hija, Sonia, ¿qué pasó? No sé ¿Cómo me dices eso? No sé Es la verdad, no sé qué pasó Mataste a un muchacho ¿Se murió? Sí, que lo golpeaste, que hasta matarlo ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿De verdad quieres saberlo, mamá? Sí, hija En un momento cuando... Cuando estaba haciendo el amor con Jaime Lo confundí con Fermín ¿Con Fermín? ¿Qué estás diciendo? Que lo confundí con Fermín Fue como... Como si el tiempo se hubiera detenido ese... Ese día que... Que Fermín... Que Fermín me violó Hija... No tenía siete años, mamá Y ese cerdo que tú me hacías que llamar a papá Me vio nada cada vez que tú te ibas a trabajar Hija ¿Por qué nunca me lo dijiste, hija? ¿Por qué lo adorabas, mamá? Me dio mucho miedo que no me escucharas Que no me creyeras Y que él se enterara y me golpeara más De lo que me golpeaba siempre Todos los días Y más él... Él me tenía amenazada con matarme si te decía algo Por eso no te dije nada El día que él se fue de la casa Descansé Olía más feliz de mi vida Sonia, hijita Perdóname Perdóname Y esa noche Esa noche todo... Todo volvió como una alucinación Mamá, yo no quería matar a Jaime Yo amaba a Jaime Lo amaba, mamá Él me trataba muy bien Pero se me vino a la cabeza La imagen de Fermín Y yo lo confundí, mamá Mamá, yo no quería matar a Jaime Yo quería matar a Fermín ¡Ese cerdo maldito! ¡Ay, sí! A ver, sí, a ver, sí Siempre, siempre quise matarlo Pero no Nunca, nunca tuve el valor Pero no a Jaime A Jaime no lo quería matar A Jaime no A Jaime no Sonia, mi hijita Amiga, perdóname Perdóname, por favor Mi hijita Sonia sigue pagando su condena Y nos escribe desde la cárcel Para que casos como el de Sonia No se repitan Es necesario Entablar una comunicación directa Y franca con nuestros hijos Y creer en ellos Quizás si Sonia hubiera confiado en su madre Ella no estaría en la cárcel Mujer que antes no incluye La fumigada La fumigada La fumigada